Tu mente es como un espejo, estás reflejando todo esto, puedes ver a este y este, pero no puedes ver a este, porque este está detrás del espejo, debes hacer una cosa sencilla, en unos días estarás del otro lado del espejo. Me gustaría preguntarte, si podrías relatar una experiencia de lo divino dentro de ti mismo. Es así, la razón por la que no ha llegado a la experiencia de todos es, porque todos creen algo. Lo único que yo he hecho conmigo mismo es que me he mantenido sin educación, tal como cuando era un niño, de la misma manera soy en mi mente, nada. En el sentido de que, permanecer sin educación no es fácil, porque desde el primer día en que naces, tus padres, tus profesores, cada adulto, Pundit, Mula, Sacerdote, todo el mundo, intentan enseñarte algo, que no ha funcionado en sus vidas. Sí, es muy sencillo comprobar si ha funcionado en su vida o no. Supongo que tienes un niño en tu casa, tres, cuatro, cinco años de edad. Entre tú y el niño, ¿quién es más alegre? ¿Quién debería ser un consultor sobre la vida? ¿Los miserables o los alegres? Los alegres. Así que, si miras a esas personas que te están dando todo tipo de consejos y enseñanzas, primero míralos a la cara, no escuches sus palabras. Si están realmente dichosos, debes escucharlos. Debemos saber cómo se volvieron tan dichosos. Si son miserables, no importa qué cosas grandiosas digan, las malditas cosas no les han funcionado. Así que, lo único que hice conmigo mismo fue mantenerme sin educación. Eso significa no identificarte con tu parentesco, con tu familia, con tu religión, con tu cultura, con la filosofía que flotan por ahí, con la política, con las cosas que suceden a tu alrededor. Puedes estar involucrado, pero no estás identificado. Una vez que no te dirás identificado, es natural para la inteligencia humana que se vuelva hacia adentro y encuentre esto de forma natural. Pero, debido a que tenemos conclusiones prefabricadas, sabemos dónde está Dios, por supuesto, sabemos su nombre, sabemos el nombre de su esposa, cuántos hijos tuvo, sabemos su cumpleaños, sabemos que le gusta para su cumpleaños. Este es un problema serio. Pero no sabes una maldita cosa sobre ti mismo. Como ya te dije, la única y única cosa que puedes experimentar como esta vida es lo que sucede dentro de ti. No puedes experimentar lo que sucede aquí. Solo puedes experimentar lo que pasa aquí. Si ves esto, lo conoces solo de la forma en que se proyecta en tu mente, no es así. No hay ninguna otra manera de saberlo. Pero, la creencia te da una salida de esto. Si entiendes, si no crees nada, si no descrees nada, naturalmente, todo ser humano se habría vuelto hacia adentro. ¿Por qué creen? Están mirando hacia el cielo. Si no haces estas conclusiones, la naturaleza de la inteligencia humana es que comprenderá naturalmente que el asiento de tu experiencia está dentro de ti. Si tú, en este momento, la forma en que estás viendo el mundo es, tu mente es como un espejo, está reflejando todo esto. No lo estás viendo aquí, lo estás viendo en tu interior. Así que este espejo te muestra todo. No creas que es un espejo liso. Muchas distorsiones, pero aún así muestra cosas. Pero nunca te muestra quién eres tú. Puedes ver a este y este y ese y ese y a ese, pero no puedes ver a este, porque este está detrás del espejo. Debes hacer una cosa sencilla. No sé si intentarás esto, pero pruébalo. Si prestas atención, en este momento estás sentado. Ya sabes, sentado durante dos horas ya está sucediendo esto. Cuando te pones de pie, un cierto agrado se extiende a través de ti. No el alivio de los músculos. Algo más profundo. Si te das cuenta, un cierto agrado sucede. O bien has estado a pie durante mucho tiempo, te sientas, un cierto agrado sucede. O digamos que tenías sed, bebes un vaso de agua. No el frescor del agua. No la sed que se va. Mucho más profundo. Sucede una sensación agradable. Cuando te acuestas en tu cama después de un día intenso, verás que una cierta sensación agradable se extiende a través de ti. Te despiertas por la mañana. Cierta sensación agradable se extiende a través de ti. Porque estás en un estado constante de diarrea mental. No notas nada. Estoy diciendo, presta un poco de atención. Hoy, cuando vayas a casa a cenar, donde sea que vayas a cenar, eres una chica joven, así que lo dejo para ti. Donde quiera que vayas a cenar, no comas hasta que tengas mucha hambre. Luego la comida viene. Espera. Realmente quieres comer ahora mismo, pero solo espera dos minutos. Solo mira la comida. Espera. Luego come lentamente. Cuando la comida entre a ti, verás, todo el cuerpo responde de cierta manera. Cierta sensación agradable se esparce a través de ti. Tú sigues prestando atención a esto. Ahora mismo no es que ignores por completo esto, pero generalmente la mayoría de las personas no se quedan con esta sensación agradable por más de dos o tres segundos. Logra quedarte ahí, digamos, doce o quince segundos. En unos días estarás del otro lado del espejo y no me harás esta pregunta. Sabrás lo que significa vivir con lo divino. En este momento vives en el lado equivocado del espejo. Ves múltiples imágenes, un caleidoscopio sucediendo, pero nunca puedes verte a ti mismo o la naturaleza de tu existencia. Los procesos del éxtasis nunca se escribieron. Es solo en la presencia de un cierto ser que esas cosas suceden. Los yoguis tienen muchas maneras de hacerlo. Ciertos nadis en el sistema. Si los activas, estarás en éxtasis. Si esta humanidad se desborda, entonces la divinidad vendrá a buscarte. Si la divinidad vendrá a buscarte. Si la divinidad vendrá a buscarte. Están ahí. Si la divinidad vendrá a buscarte. Gracias.